El Gobierno de la Nación está siendo absolutamente insensible a la petición que desde la Comunidad de Madrid, desde Metro de Madrid, estamos realizando desde hace ya muchos meses sobre el encarecimiento de la luz y la necesidad de que el Gobierno sea solidario con el transporte público. No hablamos de gobiernos del Partido Popular o de cualquier signo político, hablamos de transporte público que utilizan todos los ciudadanos. Y un Gobierno que se dice defensor de lo público está siendo absolutamente insensible ante el problema que un transporte público por excelencia como puede ser el metro está teniendo con un encarecimiento de la luz que ya multiplica por tres y puede llegar a ser por cuatro el coste normal que venía siendo de 50 millones al año el coste eléctrico. Ante esa situación que el Gobierno no resuelve, no resuelve ni para las familias, no resuelve para las empresas, no resuelve tampoco para los servicios públicos. Nosotros solicitamos un fondo de compensación y quiero decir que ese fondo de compensación no lo pidió solo el Metro de Madrid, lo pidieron los metros de toda España. Y en la última reunión que mantuvimos con la ministra, antes del verano, los consejeros de transportes que estamos allí presentes, volvimos a formular esa petición. Y entre otros también, por ejemplo, recuerdo que el consejero de Cataluña. ¿Por qué? Porque este problema afecta a todos los metros, porque los metros consumen mucha electricidad y son los primeros afectados por esta subida de la electricidad. Y el Gobierno, debo decir, que está siendo insolidario con el transporte público, no de Madrid, sino de toda España.